La vida me cumplió el deseo de tenerte Contigo lo que pido se hace realidad Mi sueño cada noche es despertar y verte Que bendición por ti me siento en paz Te veo y la tristeza se desaparece Te tengo, soy feliz, no necesito más Quisiera que este amor durara para siempre Porque haces magia en mi interior Y me atraviesa hasta la piel Porque a tu lado yo me siento bien No, no, no Habítame siempre amor Contigo me siento en calma Habítame siempre amor Tú me das el valor que me falta Tus ojos me hacen ver un mundo diferente Con todo y tus defectos yo te amo más No importa si estás lejos lo que siento es fuerte Porque haces magia en mi interior Y me atraviesa hasta la piel Porque a tu lado yo me siento bien No, no, no Habítame siempre amor Contigo me siento en calma Habítame siempre amor Tú me das el valor que me falta Oh, 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 oh Habítame siempre amor Contigo me siento en calma Habítame siempre amor Tú me das la ilusión que buscabas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 Tú me das el valor que me falta Avítame siempre Contigo me siento en calma Avítame siempre Tú me das la ilusión que buscaba La vida me cumplió el deseo de tenerte Qué bendición por ti me siento en paz